Y que suene, y que suene poderosa, que suene poderosa Que rico, ¿no? La nueva sonora explosiva Ven, te invito a bailar, mi cumbia poderosa Ven, te invito a gozar, mi cumbia sabrosa Ven, te invito a bailar, mi cumbia poderosa Ven, te invito a gozar, mi cumbia sabrosa Cumbia poderosa, cumbia que se goza Mami, cumbia sabrosa, cumbia poderosa Cumbia poderosa, cumbia que se goza Mami, cumbia sabrosa, cumbia poderosa ¿Y si suena? ¿Si suena? ¿Suena poderosa? La nueva sonora explosiva Ven te invito a bailar, mi cumbia poderosa Ven te invito a gozar, mi cumbia sabrosa Ven te invito a bailar, mi cumbia poderosa Ven te invito a gozar, mi cumbia sabrosa Cumbia poderosa, cumbia que se goza Mami, cumbia sabrosa, cumbia poderosa Y suena el poder, 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 poderosa Cumbia poderosa, cumbia que se goza Mami, cumbia sabrosa, cumbia poderosa Cumbia poderosa, cumbia que se goza Mami, cumbia sabrosa, cumbia poderosa Y suena, y suena, y suena poderosa Y suena, y suena poderosa Que rico, ¿no? La nueva sonora explosiva La explosiva